Vamos a ver las noticias internacionales con Carlos Greich, que partimos en Nicaragua con una situación insólita, porque la ganadora de Miss Universo, que es nicaragüense, ha debido exiliarse después de su triunfo. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Hablamos de Shanice Palacios, que ganó la última edición de Miss Universo. Se tiene que exiliar entonces en Estados Unidos por lo que describieron. Se trata de crueles intenciones, palabras textuales de Palacios, del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hay muchísima controversia. Revisamos la historia. ¡Nicaragua! Desde el primer momento en que Shanice Palacios fue coronada como la mujer más hermosa del mundo, las celebraciones espontáneas estallaron a lo largo de su país natal. ¡Nicaragua! Sin embargo, desde entonces no ha podido regresar a su patria, porque su triunfo como Miss Universo revolucionó a toda Nicaragua, excepto al régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que así se refirieron a los masivos festejos. La tosca y malvada comunicación terrorista que pretende convertir un lindo y merecido momento de orgullo y celebración en golpismo destructivo. El gobierno nicaragüense la tenía en la mira desde que se conocieron imágenes de la joven participando en las protestas de 2018 contra Ortega, manifestaciones que la pareja presidencial interpretó como un intento de golpe orquestado desde Washington. Por eso, pocos se sorprendieron cuando la dueña de Miss Universo confirmó el exilio indefinido de Shanice Palacios y de toda su familia, que se encuentra en Estados Unidos. Prácticamente la condenan a una persona sin patria porque no se somete a hacer propaganda al régimen. La primera Miss Universo de la historia de Nicaragua ha evitado entregar declaraciones políticas, pero ha expresado como su triunfo ha ayudado a visibilizar a su país. Pusimos en el mapa mundial que Nicaragua está en Centroamérica y esto es gracias a ustedes. El régimen de Ortega llegó a prohibir la realización de un mural con el rostro de la reina de belleza y acusaron a la franquicia de Miss Universo de crimen organizado, lavado de dinero, terrorismo e incitación al odio. A tanto llegó la molestia del gobierno que decidieron lanzar su propio concurso de belleza denominado Reinas Nicaragua. Mientras recorren la pasarela, las participantes lanzan frases como estas. Con el comandante Daniel y la compañera Rosario somos bendecidos, prosperados y en victoria. Además de Janice Palacios, al menos otros 600.000 nicaragüenses han abandonado su patria por la represión a opositores, religiosos, periodistas y críticos de Daniel Ortega. En el mayor éxodo de la historia del país, superior incluso a la década de los 80 durante los años de guerra civil.